Aquí empieza la sección Aurora mismo, de Aurora Michavila, de los Michavila de toda la vida. Hola Aurora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Luis? Muy bien, aquí deseando que vinieras. Bueno, realmente este programa lo hemos hecho, lo hemos pergeñado, estábamos encantados de hacerlo, solo para que tú tuvieras tu sección. Lo demás es relleno durante toda la semana. En serio, ¿no? Es relleno solo para tu sección. De verdad, hoy nos vas a hablar del miedo a hablar en público. Efectivamente. Eso se llama golosofobia. Es miedo a los golosos. Es miedo a los golosos, no, glosofobia. Glosofobia. Efectivamente, yo creo que tú me has puesto tensa para que yo experimentase en mi propia carne todas esas sensaciones y así poderlo contar un poquito más en primera persona. Pues no. A ver, cuéntanos, porque es muy interesante el tema. Hay muchísima, muchísima, muchísima gente, los españoles además, yo creo que somos especialmente, especialmente, o son, porque yo no tengo ningún miedo a hablar en público, porque lo he hecho muchas veces, ¿no? Pero somos un poquito, ¿cómo se dice? O sea, que nos da miedo, vamos. Sí, sí, que nos genera angustia, ansiedad, ¿no? Y nos quedamos ahí paralizados. ¿Por qué pasa eso? Bueno, el por qué tiene que ver con el miedo. A mí lo que más me impresiona es que los americanos, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, que tienen un sistema educativo donde están más preparados para hablar en público que nosotros, en las estadísticas recientes del año pasado, pues salga esta golosofobia o este miedo a hablar en público como el número uno de los miedos. No me digas, ¿en Estados Unidos? Es el miedo de los miedos, es el miedo más terrorífico de todos los que te puedas imaginar, el miedo a hablar en público, por encima de la muerte, que es el 2. Fíjate qué fuerte. Te voy a poner a prueba, ¿tú sabes lo que es la frigatrizcaidecafobia? Pues no, pero a su miedo a fregar, latos. Pero es que fíjate qué fuerte, ¿eh? Frigatrizcaidecafobia. Más rápido. Frigatrizcaidecafobia. Al revés. Miedo al viernes 13. ¿En serio? Te lo juro. ¿Al viernes 13? ¿Qué es este viernes? No me digas. Uy, yo no salgo hoy de casa, que tengo una frigatrizcaidecafobia. Bueno, bueno, bueno. Pero te digo yo, te digo yo, Aurora, que tenemos que estar muy mal en Occidente para tener miedo a estas gilipolletas. Te digo... Porque te aseguro que en Kenia, cuando tengo redentemente el león, la frigatrizcaideca... Esa no. Vamos. No te llega. Somos una pandilla de miedicas. ¿Verdad que sí? Absolutamente. Oye, ¿sabes qué? Yo te lo juro, te lo juro. Cuéntame. Yo asistí solamente por curiosidad a un discurso de Fidel Castro en La Habana para ver qué decía un tío durante cinco horas. ¿Y? Porque no me lo podía creer. O sea, eso que siempre se ha dicho, Fidel Castro hace discurso de cinco horas. Digo, pues yo tengo que ver eso. Y entonces fui, y bueno, alucinas. Flipaste, ¿no? Hablaba de unas gilipolleces. De verdad, te lo digo. Y la repetía. Era, porque yo fui, le voy a decir, en Cienfuegos, a casa de mi amigo Waldo, y me hizo un arroz en la olla arrosera. Impresionante. Y le voy a decir, le voy a decir, la receta. Y se alargaba el tiempo una receta de media hora. Pero a ti eso te gusta, fíjate. No, yo lo que decía es, pero ¿cómo es posible? Te lo juro, hay cosas de esas. Luego metía sus mensajes y tal. Oye, vamos a ver, ¿qué podemos hacer para perder ese pánico hablar en público? Pues mira, lo primero es entender ese miedo de dónde viene, ¿no? ¿Y qué es ese miedo? En realidad, es una respuesta emocional a una amenaza que percibimos. Pero el cerebro, que está muy bien, es muy inteligente, iba a decirlo. Sí, lo que denominamos los sesos. Sí, los sesos, ¿no? Yo los comía de pequeña, fíjate. Bueno, por los sesos, el cerebro lo que tiene es que funciona muy bien, ¿no? Y no distingue, pero no distingue la amenaza real de la amenaza imaginada, ficticia, ¿no? Y reacciona de la misma manera, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos hacer para evitar eso? Y qué haces, bueno, pues como esto es una cosa del cerebro, es una cosa de los pensamientos, de la anticipación, deberíamos, uno, poder intervenir en esos pensamientos, de manera mucho más positiva. No, a lo mejor a ti de pequeño te decían, ay, Juan Luis, que tienes una voz de pito. ¿Yo? Pues digo yo, no sé. ¿Pero qué dices? Que a ti no, ya sé que a ti eso no. Pero bueno, a lo mejor hay... Me estoy cogiendo un asco. Que tengo que volver, Juan Luis, venga. No, claro que tienes que volver y además no solamente tienes que volver, tienes que volver con este tema. No, claro que tienes que volver. 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 Gracias.